Los argumentos para la existencia de Dios siguen cautivando nuestra atención. Claro, hay quienes son detractores y que los cuestionan y hay otros que los meditan, lo piensan y lo investigan. Es este segundo grupo quienes ganan el premio. ¿Por qué? Porque los argumentos clásicos para la existencia de Dios no son del todo obvio y tampoco en sí solo son necesariamente convincentes. Pero de todas maneras, son argumentos de peso que cada vez más han ido convenciendo a ciertas personas. Por ejemplo, ya les mencioné en este video de un famoso ateo, el más famoso del siglo XX, el mismísimo Anthony Flew, quien fue convencido por el argumento teleológico. Y hay otros que también han sido convencidos. Les voy a nombrar solamente algunos pocos. Por ejemplo, el mismo William Lane Craig, el famoso del siglo pasado, Mortimer J. Adler, Charles Coulson, también podría nombrar Peter Van Inwagen, podría nombrar, por ejemplo, el mismo hermano biológico de Christopher Hitchens, famoso ateo, Christopher Hitchens ya fallecido, pero su hermano Peter es un creyente convertido del ateísmo. Ah, y no olvide el más, el favorito mío, el más conocido quizás, que es C.S. Lewis. Es decir, más y más personas están siendo convencidas y también impresionadas por los argumentos clásicos, incluyendo este argumento que se llama el argumento ontológico. Ahora bien, no olvides que ya había en el primer video explicado las seis premisas básicas de este argumento. Los puede encontrar en el video que dejo acá. Este video es necesario verlo si es que no lo has visto. Pero aquí lo que voy a hacer es desenvolver o desempacar la primera premisa de este argumento. Pero antes de hacerlo, déjeme mencionarle lo siguiente. La primera premisa dice así. Esta primera premisa es la más difícil de entender y quizás la más difícil de examinar. Pero déjeme tratar de hacerlo. El famoso Anselmo, o San Anselmo de Canterbury, quien vivió entre mil ochenta, mil setenta y mil ciento y algo, es quien fue el primero para formalizar este argumento. Si bien es cierto no usó el término ontológico, así se entiende. Recuerde que en el primer video vimos lo que se llama el argumento ontológico modal. Volveremos a ello un poco más adelante en el tercer video. Anselmo fue una mente brillante, como varias de las personas que vivieron durante ese periodo. Anselmo quiso apelar a la existencia de Dios sin usar teología y sin tampoco basarse en la fe. Este argumento lo encuentras en su libro que se llama Proslogion, que es en cierta forma un libro de oraciones para la persona común y a través de las cuales él muestra las bases de la fe en forma de oraciones simples. Anselmo, cuando argumentó este concepto, quiso apelar simplemente a las leyes de la lógica, o las leyes básicas que se usa para razonar usando la razón pura. ¿Cuáles leyes usó? Usó dos leyes, se podía mencionar por lo menos dos, que son como el fundamento de este argumento. Se los voy a mencionar. La primera ley fue la ley de la contradicción. ¿Qué es eso? La ley de la contradicción dice así, Cualquier cosa que contradice su propia existencia es imposible que exista. Les doy dos ejemplos. ¿Es posible que existe un triángulo con cuatro esquinas? No, ¿verdad? Eso se llama rectángulo o cuadrado. Otro ejemplo. ¿Es posible que exista un soltero casado? No, porque es una contradicción de conceptos. La ley de la contradicción implica, entonces, si definimos al ser de máxima grandeza, en la misma definición tienen que existir las cualidades que se quiere referir. Segundo, la ley de lo que se llama la jerarquía de existencia. ¿Qué es eso? Bueno, es muy simple. Los seres o los objetos, no, los objetos no, perdón, los seres o las personas existen en diferentes grados de perfección. Por ejemplo, un ser humano tiene un grado de conocimiento, tiene un grado de moralidad o es un agente moral y obviamente posee vida, vida humana. Ese es quizás un grado, un nivel de la jerarquía de existencia. Más abajo podemos considerar una planta, una flor, un árbol, una palmera. O acá en Chile, el pino araucaria, mi favorito. Pero un pino araucaria o cualquier planta o cualquier inclusive animal no posee ni agencia moral ni conocimiento, solamente posee vida. Aun cuando entre la planta y el animal hay una gran diferencia. Ahí otra vez ves la jerarquía. Y en tercer lugar, una roca no posee ni agencia moral, ni conocimiento, ni vida. Entonces, Anselmo, apelando a esta ley de la jerarquía de existencia, quiso mostrar que si existe un ser de máxima grandeza, ese ser, por definición, debe poseer en el máximo grado todas aquellas cosas que son necesarias para que fuese ese ser de máxima grandeza. De lo contrario, si existiera cualquier otro ser con mayor grado de, por ejemplo, amor o poder o moralidad o conocimiento, ese otro ser sería el ser de máxima grandeza y no el primero. A través de esta línea de pensamiento, entonces, Anselmo apeló a la perfección. Anselmo está hablando de la perfección que, para el ser humano, nos cuesta entender. Es verdad, pero es la perfección sin ausencia de cualquier grado de complejidad o de totalidad. Por lo cual, este ser tiene que poseer todo el poder, todo el conocimiento, toda la bondad que pueda existir. De lo contrario, pierde su definición. Pensamos en lo siguiente. Este ser, por ejemplo, no puede tener olfato, vista, oído, gusto o tacto. ¿Por qué? Porque aquellos sentidos son medios por los cuales el ser humano aprende. Este ser no los tiene porque no puede aprender. Ya sabe todo lo que hay para saber. ¿Se da cuenta? Ahora, alguien diría, pero es ilógico partir con la premisa pensando que este ser existe sin haber visto alguna referencia que está. Lo que está haciendo Anselmo es, y lo que hace también Alvin Plántiga en su versión del argumento, argumento ontológico modal, es partir con la premisa de manera a priori y luego ver si se puede sostener esa premisa con las demás premisas. En otras palabras, lo que está haciendo Anselmo es decir, si este ser existe, tiene que ser incomparable, tiene que ser perfecto, tiene que ser absolutamente necesario. Esa es la palabra que incluye ahí Alvin Plántiga. En pocas palabras, entonces, este ser de máxima grandeza posible no contradice ni la ley de la contradicción ni la ley de la jerarquía de existencia. Simplemente es completo del todo, en todo sentido de la palabra. Este ser es perfecto. Este ser es máximo. Si hubiera algún otro mayor que él, no podría ser Dios. Ahora, ¿recuerda, por ejemplo, que mencioné en delante el triángulo? ¿Qué pasaría si el triángulo falta algún grado? Supongamos que tiene 175 grados y no 180. ¿Es triángulo? No, es cualquier otra cosa, pero no es triángulo. O supongamos que pensamos en el soltero otra vez. Supongamos que el soltero tiene esposa, entonces ya no es soltero. Es casado, o conviviente, o partner, o socio, o pareja, pero no es soltero. ¿Se da cuenta? La definición de la misma palabra Dios tiene que incluir todo. Si no, no puede ser Dios. Y a eso se está apelando Anselmo. Es decir, la primera premisa es posible que existe un ser de máxima grandeza, es decir, Dios. No es ilógico, no es contradictorio y no es incoherente. Más bien, es una definición innata y todo ser humano piensa en este ser, más allá de lo que inclusive es las demás definiciones. Entonces, en forma inherente, en forma intuitiva, nos damos cuenta que el ser de máxima grandeza existe si es posible que existe. Mi conclusión viene a ser la siguiente. La premisa, entonces, no es ilógica, no es incoherente y no es imposible. Por tanto, este ser no solo puede existir, es necesario que exista. Anselmo dijo al respecto lo siguiente, permítame leérselo. El meollo del argumento es que la existencia, aunque no es una propiedad ordinaria, es una perfección absoluta del ser y que la existencia de una cosa considerada en sí misma es buena, o sea, es completa. Al pensar en este argumento, entonces, te darás cuenta que su peso mayor está en la realidad de la existencia de este ser de máxima grandeza. Si existe en algún mundo, este ser, si puede existir en algún mundo, entonces existe en todos los mundos posibles. Y si existe en todos los mundos posibles, existe también en el mundo actual. Bueno, espero que te haya aclarado un poquito el argumento ontológico modal. Recuerda que este segundo video nos queda uno más. En el tercer video, responderé a quienes critican este argumento pensando que uno simplemente está haciendo círculos con palabras interesantes, o quizás medio complejas, pero que no está dando argumentos. Les mostraré por qué su crítica tiene una falacia y les mostraré por qué podemos confiar en este argumento. Así que, tienes que esperar para el tercer video. Gracias por seguir a Defensores de la Verdad. Yo te invito a ser parte de esta Defensa de la Verdad a través de hacer tus preguntas abajo en los comentarios, a través de escribirnos, a través de consultar y también, obviamente, de suscribirte, de marcar también todas las notificaciones y también un me gusta. Gracias por seguirnos y nos veremos en el próximo video de Defensores de la Verdad. Defensores de la Verdad